Música 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 Estamos en Portugal, hay que hablar portugués Gioia Agora Trocamos Taxi E aí Portugal Están prontos Música 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 ¿Qué onda, bro? Nada, güey, solamente te mandaba este mensajito Para decirte que ya llegué a Portugal ¿No? Así que échame una llamadita Cuando puedas, güey Podemos ir a comer, no sé Yo estoy despertándome una buena siestita, bro Escríbeme, cabrón, me urge Pero puedes de aquí, ¿eh? Hay otra ciudad que se llama así El Porto Tú, tú me robaste la comida Tú, 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 tú No te vayas Oye, oye Devuélveme la empanada Devuélveme mi empanada portuguesa Oye, sí, sí, hasta el loco nomás Vale Algo Mud ¡Suscríbete! No tiene río, pero nadie sabe. No tiene fuerza. Dale. ¿Cómo es la cuestión? Pugge. Ahora, 5, 6. ¿Arriba? ¿Aquí nene? Miren allá. ¿Qué? ¿A dónde? Arriba. Es al vivo, en directo. Ah, es al fardo, es madre. No, no es. Sí. Es al fardo. Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasó, Jorky? Me robó la empanada y... ¡Aaah! 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 ¡Mira la semillita que vivían todos los pájaros! ¡Una rata parece! ¡Saluden! ¡Mira la semillita que vivían todos los pájaros! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la semillita que vivían todas los pájaros, él cerrago de distancia! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Buen día, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, estamos en Lisboa. Hoy estoy paseando con tres chicas y las estoy haciendo subir como muchas subidas, porque Lisboa es subidas y bajadas. ¿Las están contentas de pasear tanto? Miren acá que subida. Igual yo me estaba haciendo el canchero, pero la verdad que no puedo más. Posta, es muy, muy comido. Miren acá. Pero Lisboa es hermosa. Muy linda. ¿Cómo ustedes? Bueno, y ahora nos toca una bajadita. Vamos, bajando. Buen día. ¿Les gusta Lisboa, chicas? Nice. Divino. 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 Pan y vino. Señor Vieto, hoy usted es nuestro guía. ¿Para dónde vamos? Bueno, ahora tenemos que agarrar para allá. ¿Para allá? Y después para allá. Fica tranquila. Fica tranquila. Buen día. ¿Tudo bien? Estaba pronto para... Vamos. Vamos. Vamos, porque... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo. Pues ya estamos empezando el día. Para mí son como las 8 de la mañana, pero en realidad son las 4 de la tarde. Así que vamos a empezar con notas, con... va a haber medios. Así que vamos a empezar con entrevistas. Y bueno, estoy... estoy lista, lista, lista. Pues mañana tenemos show aquí en Portugal. Tenemos, a ver, mañana a las 3 y a las 7. Y el domingo a las 3 de la tarde. Así que si tú no has comprado tu entrada que vivías en Portugal, pues córrele, 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 córrele. Oigan, y aparte me contaron que hay lugares todavía, ¿eh? Así que tienes que correr porque no te puedes perder este increíble show. Y aparte, te quiero ver ahí, oye, ya córrele, ve, ve con tu papá y dile, oye, 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 hay boletos todavía. Ya, así que estamos aquí en entrevistas. Muy contenta, muy emocionada. Y... Nada. Los quiero mucho. A ver si al rato hacemos un vivo, ¿va? Va. Bueno, si antes estaban al pendiente de las redes sociales, pues ahora más. Porque estoy a punto de lanzar algo que está increíble. Que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Y aparte que se estaba preparando con muchísimo cariño. Y ahora sí, llegó el momento. Y estoy contenta, así que tienes que estar súper al pendiente. Estamos viendo que la página está colapsada porque mucha gente está entrando. Entonces se colapsó. No nos imaginábamos que iba a pasar eso, pero ya se está arreglando el problema. Así que ya pronto van a entrar todos. Y bueno, ya estamos tratando de arreglar el problema para que todos ustedes puedan entrar a la página. Porque veo fotos donde dicen, no puedo entrar, no puedo entrar. Así que está tratando de arreglarse y ya pronto van a entrar. ¡Gracias!